Música La vida que vivo yo, ya la quiero disfrutar Me digan lo que me digan, a mi no me va a importar El día que se me acabe, ya no volverá a trabajar Música La vida que vivo yo, jamás la tengo ofrecada El día que me la quita, no voy a llevármela No vas a un montón de tierra, con una cruz y hecha abajo Música Por una vida tenemos que saberla gozar Música La vida que vivo yo, ya la tengo ofrecada El día que me la quita, no voy a llevármela Como a su montón de tierra, con una cruz y hecha abajo Música ¿De qué sirve ser un salto? Música 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 Un saludo para el bartender, pariente, que lo miro muy solo, viejón